Lo que dicen los pronósticos es real, entre el 25 y el 30%, de acuerdo a las tarifas que se están dando en este momento. Ahora en este momento está un poco quieto, pero no se debe a alguna cosa de relevancia, sino que la relevancia fundamental es que no se vende nada, entonces se paró todo. Unos meses atrás hubo faltantes de animales para finlot que van a estar saliendo en estos días o un mes o dos más adelante, un poquito de esta ciudad. Y segundo es que estamos exportando todo. Los frigoríficos exportadores en Buenos Aires trabajan las 24 horas, eso no tiene problema. Pero todo esto va acorde a lo que está viviendo el país, no es solamente la carne. Porque, a ver, una persona no vive de carne, no come solamente carne, también se viste, también compra remedio, también van a los chicos a la escuela y tienen que comprar los útiles. Y todo es también y también y también, es lógicamente que es así, entonces no alcanza para nada. Sin nada, no, por ejemplo, diciéndolo así groseramente, no viene a comprar cortes específicos o algo en especial. No, directamente le mandan el teléfono y dicen, ¿tienes carne? Mande.